La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCO contra Radio Televisión Española y Televisión Española Sociedad Anónima por vulneración de los derechos fundamentales de huelga y libertad sindical como consecuencia del tratamiento informativo ofrecido durante la pasada huelga del 20 de junio de 2002. Tu papel está firmado pero en papel mojado de lágrimas y sudor que la falsedad negado tu opinión se dio a la fuga entre autoritarios y los que con ni una sola luga llegan hasta su sanillo. Dice que tus estudios que te convirtieron junto generó la ignorancia al pueblo que gran insulto aunque a mentir no se atuarte toda la verdad no muestra seres que emparte y reparte la verdad siempre es la muestra. Bla 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 Cambia, bla, 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 bla Cambia, bla, 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 bla Mercader de la palabra, de las letras, gran experto manipulas Las noticias, da significado al texto Seguirás sucias tus manos dándole forma a esa masa Que sale por un gran ano y va directo a tu casa Seguirás sucias tus manos dándole forma a esa masa Que sale por un gran ano y va directo a tu casa